El Cabildo Capitalino suspendió este viernes la sesión extraordinaria donde se votaría solicitud de licencia presentada por el alcalde Javier Nada Palacios para separarse del cargo a fin de participar en la contienda interna del Partido Acción Nacional para la candidatura al gobierno del estado. Luego de un prologado debate entre integrantes del Cabildo y en vista de que no se llegaba a un acuerdo sobre los términos de la solicitud, el secretario general del ayuntamiento Sebastián Pérez García propuso la suspensión de la sesión para reanudarla este sábado, 24 horas después de la convocatoria original. A pesar de que no existe una obligación legal para separarse del cargo, Javier Nada Palacios optó por solicitar licencia con el fin de estar en condiciones de equidad con los demás aspirantes a la candidatura, debido a que algunos regidores no estuvieron de acuerdo con los términos en que se presentó la solicitud de licencia. Nada Palacios pidió un receso para modificar el documento. Sin embargo, debido a que tampoco hubo acuerdo con los nuevos términos, se acordó hacer un receso y reanudar la sesión este sábado. Para Noticieros Anales Potosí, Julieta Sarazúa.